Darme un cambio, que es justo y necesario Miren los ragios, ahí los ragios Ya quiero ver el resultado Hola, holi, holi Estoy ahorita camino a hacerme un cambio de luz No sé qué tan cambio va a ser porque sé que de todas maneras lo quiero Más o menos en la gama de rosados, de todas maneras Va a ser algo diferente, estoy abierta a las posibilidades No sé si quiero irme más rubia o no No tengo idea que tenga que hacer también para poder coger bien ese color de pelo Me estoy entregando en las manos de profesionales Me han hablado de este nuevo producto que se llama Smart Bond Porque mi pelo, lo que no es delgadísimo Delgadísimo, delgadísimo, por eso yo nunca uso plancha, secadora, risadora, nada Mi pelo siempre está al natural Yo no suelo decolorarme, lo que suelo hacer es a veces aclararme un poco Hacerme un poco de iluminación y lo que coja mi color Pero con esta cosa en teoría puedes hacerte lo que sea y no te va a destruir el pelo Lo voy a poner a prueba, vamos a ver que tan real es Porque mi pelo es tan tan delgado que Vamos para allá y les iré mostrando todo el proceso Hola, ya llegué, estoy acá con Kabuki Y el equipo de L'Oreal, buenas, saluden por favor Hola, ¿cómo están? Saluden presentes Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Norma Soto, de Educación de L'Oreal Hola, soy Kabuki, peluquera de colores locos Van a coger esta melena que ahora está rosa bebé y darme un cambio, que es justo y necesario Y estaba preguntándome, justamente como les dije, yo tengo el pelo re delgadito Miren chicas, díganme si no tengo el pelo súper delgado Yo no me decoloro y lo que amo es, me hago iluminaciones O sea, me aclaro el rubio que tengo natural de mi tono Pero en base a eso me pongo el color, lo que agarra Porque si me coloro, muero Pero creo que con esta tecnología de Smart Bond es un poco diferente ahora, ¿o no? Exactamente, la decoración obviamente es mucho más protegido Tu pelo se puede lograr totalidades súper más claras de rubio Y tu pelo se mantiene en ese perfecto estado Y tú me recomiendas quizás entonces aclararme un poquito más la base Porque no estoy totalmente negada a esa posibilidad No quiero irme todavía, creo que en Platinum Blonde Quizás más adelante, estoy bien teso, pero no más adelante Bueno, básicamente sí, vamos a tener que limpiar un poco de rosa Así que vamos a aclarar totalmente Y todo lo menos Ya, pero por favor, cuidado con mi pelo Sí, pero bueno, ahí tenemos Ahorita vamos para allá y bueno, vamos a comenzar con la aventura Miren la que regia de acá, por favor, Melena Me he confiado de ti Ah, listo, soy una gran influencia Es una tendencia Basta Ya hemos decidido qué vamos a hacer Con el Smart Bond van a aclararme un poquito más Para volverle un poco más de los tonos rubios Sacarme un poquito de rosado que tengo acá Igual dejar algunos para combinar con los tonos Y vamos a tener toda la cabeza con tonos pasteles Vamos a hacer una obra de arte con tonos pasteles en mi cabeza Miren los ragios, los ragios Están decolorándose por allá con el Smart Bond Antes de ponerse los colores fantasías Ya comenzamos Primerito que nada, vamos a hacer limpieza a mi color Para que luego se pueda aplicar todos los nuevos colores pasteles Lo que me están aplicando para hacer la limpieza se llama Platinum Ammonia Free Es un aclarante sin amoníaco que huele súper cosmético Aporta nutrientes y sobre todo no daña nada, pero absolutamente nada el pelo También aplican el Smart Bond Que es el protector del cabello para decolorar Este será el responsable de que mi cabello quede perfecto Les presento a Benel Miren que tal es Fasha, Regia, ella Con el mejor look de la vida Por favor La actitud es todo Estamos acá las dos porque ambas estamos haciendo cambio de look Y ella también tiene un canal Les voy a dejar abajito en la cajita de descripción Para que vayan a chequear su canal que está divertido Sí o no Y próximamente se vienen proyectos divertidos, sí o no Obvio Obvio Con flow Estoy entregada en las manos de Kabuki que está sonriendo Así que creo que es una buena, es un buen síntoma Sí Estoy emocionada, yo quiero ver cómo acaba Para que vean que el trabajo nunca termina Aquí pues editando el video Editando el video de hoy La chica trabajadora, pues que hay que saber, que hay que saber Es el momento de la verdad Kabu empezar a poner el color Sí Ya me está aplicando algunos de los tonos lilas y rosaditos Ya quiero para el resultado Es hora del color La parte divertida Una mezcla de rosas, lavandas y lilas Para que mi cabeza sea el epítome de pasteles Es hora de inyectarle vida y color a mi rosa clásico Acaban a enjuagar, me he estado maquillando Miren qué glamurosa y fabulosa amazónica me veo Acabo está lista para enjuagarme Vamos a ver los resultados pronto Te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver Ya puedo ver más o menos un poco Cómo va a quedar esta super pastel Miren esta maravilla, tengo pelo pastel Ay, es hermoso, miren sus colores Estoy feliz con el resultado Así entonces ha quedado mi peli rosada, lavanda lilas, slash todas las anteriores, cabellera Está hermoso, me encanta Al comienzo me asusté un poco porque dije Quizás no es suficiente rosado para satisfacer la necesidad de mi alma Pero no, me di cuenta que está hermoso Cómo se mezclan los colores Es super pastel Es un cambio distinto Porque siempre tengo el rosado super intenso No, estoy feliz Feliz y aparte mi pelo ha quedado super fuerte Porque no le ha afectado nada Porque le han puesto el smart bomb Que ha sido el protector perfecto Me han dicho exactamente cómo cuidarlo Y estoy muy contenta Se los recomiendo si quieren un cambio de look Anímense de una vez No tienen nada que perder Chequen en qué salones en la ciudad Pueden encontrar el smart bomb Porque realmente es el aliado perfecto Si es que quieran hacerse un cambio de look No importa si es un col fantasía o no Pero se los recomiendo Y atrévase una vez Que el que en oreja no gana Me despido con esta sensación caballera Y nos vemos en un próximo vlog Adiós Ya comenzamos Ah, mi ojo Ese era mi ojo Me encanta Ya, buenazo Y con esto haces que en verdad Se haga siempre derecho, ¿no?